Y paso a contar el resultado de la votación que ha habido. Han sido 401 los votos válidos. Los votos en la candidatura de Antonio Basagoiti han sido 371, lo que supone el 92,5% del porcentaje de este Congreso. ¡Enhorabuena, Antonio! Muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias de todo corazón. Es un gran respaldo que lo voy a llevar con una importante responsabilidad. No tengo palabras para agradecerlo y eso lo que va a hacer vuestro impulso es que tenga aún más ganas de sacar adelante este partido y este país. Antonio Basagoiti repite por unanimidad como presidente de los populares vascos. Antes de este momento, durante su discurso de defensa de la candidatura, Basagoiti ha destacado su intención de impulsar un nuevo cambio al servicio de la ciudadanía vasca. Es momento de liderar la Euskadi que se entiende, la que dialoga, la que se rige por el respeto y la Euskadi que quiere convivir en libertad. El peligro que vamos a tener en estos próximos meses en el País Vasco es que hay intereses partidarios claramente dispuestos a llevarnos al pasado. Intereses que desprecian el futuro y el progreso de los vascos, que van a querer devolvernos a la Euskadi de la ruptura, de la bronca y del enfrentamiento diario. El progreso del País Vasco no lo resuelve la lucha identitaria en la que están el Peneo y Batasuna. Esa lucha es de otro siglo, ahoga el progreso de Euskadi, lo arruina y lo quiere devolver a un pasado que tenemos felizmente superado. El PP Vasco tiene proyecto para liderar Euskadi, un proyecto que mira hacia adelante. Nosotros queremos que Euskadi siga siendo un espacio de entendimiento y no de peleas. Queremos que siga dando pasos hacia adelante. No queremos pasos hacia atrás. Queremos mirar al progreso, a un País Vasco abierto y plural, capaz de aprovechar el enorme potencial que tiene. Queremos seguir exportando Euskadi, vendiéndose a Euskadi emprendedora seria y clara por todas partes. La Euskadi del Partido Popular es la que reza el lema del Congreso. La Euskadi de todos y la Euskadi por la que han apostado los 480 compromisarios que han votado la candidatura de Antonio Basagoiti.